Hola chavales, después de la increíble intro que habéis visto en este magnífico vídeo de SkinClap, deciros que de fondo vais a estar escuchando una canción muy tranquila durante todo este vídeo. Estoy si me he tomado el micro en la guitarra, ¿verdad? ¡Ahí va! Vale, si no te importa ya guardar la guitarra, de puta madre. Hola amigos, bienvenidos a Rubén y es SkinClap, volvemos el día de hoy, mil dólares para reventar la página y estoy con mucha gente. A ver, con los comentarios me van a llamar de Caliú a de todo, pues ya me podéis llamar así si queréis vosotros también, ¿vale? El otro día Ney hizo... A ver, conclusión de esto chavales... A ver, el otro día Ney tuvo una magnífica idea que fue abrir mogollón de cajas, irse a lo great y jugarse todo al mejor arma... ¿Qué quiere decir esto? Es que agarras todas las cajas con un ultra fast, ¿no? Vamos a ver qué armas hay. Dragolore. Vale, pues yo voy a hacer lo mismo Ney, pero me la voy a jugar en dos, al Dragon Lore y al Talon Ney. ¿Te gusta? Sí, o sea, tenéis el link de la página en la descripción donde, por entrar desde ese link, os van a meter el código directamente y podéis... Pues eso, os voy a llenar, ¿verdad, hijo? Que os dan el 10% de bonus en el primer depósito, luego podéis meter dinero con G2A o Cards y si miráis la ahí, pues os dan un bonus más. Podéis llegar hasta el 25%, creo. Vamos, vamos, vamos. Ahora, ahora como tienes pelos, se nota más, ¿eh? Joder. Ahora tengo en Andorra para que no sepan abrirte un par de aeropuertos. Sí, también. Por favor, que no sea mejor, el ratillo. Oh, jol, ha sido total. Lo siento más fuerte, sí, me encanta. Bueno, la primera de ahí a monstruelo. Siguiente, ¿cuál queremos? Guantes. ¿Por qué no? Guantes, guantes, guantes. Eh, 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 vamos. ¡Algo de cento, los ciegelos, por favor! Eh, 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 eh. ¡Los rosas! ¡Hala! Bueno, entonces, Ana, nada así pasa, ¿no? ¡Hala! Ya comienzo de vídeo, vamos palmando 428. ¡A por el bote! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Veinte! ¡Vale! Otra, tres veintiséis, cuidado eh Cinco, vamos Mira, vas a abrir Ups, oh dios Vale, vale Es que va todo muy rápido Es mi momento Abre la DM4 y vas a ganar profi Cuidado Te va a tocar dos euros Yo digo 13, tío Que más caja, hombre La de Exotic, la verdad que es magnífica y maravillosa Es espectacular 1, madre mía 0, 25, ¿verdad? 24 Tampoco te creas que hemos ganado tanto Vamos a girar Mira cómo gira la ruleta Ojo el lucho Ojo, good knife Estileto Ahí va 106 Y los veo dobles, te los juro Te los juro Hostia, otro good knife Ay, fave Bueno 126 Adiós Abre 3 de la aquí Fast, pumba, pumba y pum Venga Vale, vale, vale Si, quien quiera una imprint La siguiente de la aquí, digo En esta, en esta La siguiente, la siguiente La siguiente La siguiente Decirme si va a ser la siguiente siempre Porque así Pero déjala girar, hijo Déjala girar Si no no vale Es imposible Según mail, la suerte se te da cuando la dejas girar Madre No hay armas Cz, sustaco Susta, sustaco Pero ahora, ugradeas todas las cz ahora mismo Ojo, me gusta Me gusta lo que acabas de decir Todas, todas las cz ugradeadas a un cuchillo Un por 10 Lo que viene siendo un por 10, poker De toda la vida de Dios Ya está, dale Apaga, ¿por qué? Porque va a tocar Porque va a tocar Va a tocar Va de puta madre Frena, frena Se pasa, se pasa Ay, que pena Mira, para un por 5 Ahora son por 10, ¿sabes? Son 31 31 dólares No va mal, ¿eh? No va mal Va de puta madre Dime que te paras, por favor Madre mía ¿Por qué no te alegras tanto? Porque hemos perdido antes muchísimo Hay que seguir recuperando así Ahora es la mía, tú Venga Hostia, que guapete sabes, tío Joder, guapos Estoy muy a cuyo Es el único que... Ojo Ojo, abrenla así Abrenla así ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! No se ve nada, espérate Que le hago más zoom Adiós No se ve nada ¿Y zoom con en Sony Vegas también? A la de la chera ¿Y cuánto cuesta esto? 4, 3, 4 Qué grande Ya para que te lleves el susto cuando va a quedar Esto es para no editar Esto es para no editar El truco para no editar, amigos Le das a una diamond Le das a B-Normally Y hazte los zooms Zoom a muerte Y si pones la música ya, Poker A ver que toca No se ve cómo está la línea Es verdad, como dice Nate Pon la música, tío ¡Ojo! 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 ¡Vaya estampado! Poker ¡Poker! Dime Abre la caja Pones la música Y pones zoom Bueno, vamos a abrir unas cuentas de Exclusive Que es mi favorita de la página siempre ByFast 31 dólares 23 dólares ¿Qué tiene de bueno la caja? Siempre lo digo Toque Es un arma que le vas a dar utilidad Porque son todas bonitas Que luego te cae este ñordo ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, hiperveste! ¡Hiper, hiper! ¡Hiper, hiper! ¡Está tranquilo! ¡Ay, tu madre! ¡Vamoo! ¡Hala! ¡Mierde! ¡Uuuh, muy mal! Me presento Soy el Tito El que te foca El de Sevilla City El que te parte la boca Pues tienes que recuperar 400 Nada, metes todo dragón Y punto Vamos a intentar conseguir esta redline Porque puedo Y porque me apetece Me gusta Bueno, ¿qué estampada puede ser esto? Va, perfecto No, imposible Vale Nos hemos quitado 11 objetos Y hemos conseguido esto Que es más caro Así que chido Mirar como se convierte Mirar como se convierte Pero tendría que ser El número de cuchillo Ya me está caer Mirar como gira Ay, 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 ay ¡Corre! ¡Patina, patina, patina, patina! ¡Patina, patina! ¡Vamoo! ¡Vamoo! Ahora sí que sí Ahora estamos ya contentos Pues a por la Dragon Lore Hostia, veo Dragon Lore No, 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 no Todo, todo la Dragon Lore ¡Todo! ¡No tienes cojones! ¡No tienes cojones! Puto calvo ¡Jajajaja! ¡Diez huevos! ¡No! ¡La Dragon Lore! ¡Ala! ¡Ala! La Dragon Lore se viene después Pues yo he dicho que iba a haber dos Son muy gordísimos Va bien, eh Va muy bien ¡Patina, patina, patina! ¡Por favor! ¡No me dejes al lado! ¡Wow! ¡Te lo da! ¡Te lo da! ¡Uuuh! ¡Por favor! ¡Dragon Lore! ¡Por favor! ¿Va bien, no? ¡Va perfecta! ¡Va perfecta! ¡Aaah! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! Chicos, sin la locura ¡Vendela! ¡Vendela! ¡Exacto! ¡Exacto! ¿Me has pillado? Estaba claro que lo íbamos a hacer ¡Vendida! Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¡Abrir! Pues la skin crack gold ¡Abrir la peor caja del juego! ¡Dios veces! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡HOLA! 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 ¡Ni una, eh! ¡Ni una! ¡197! ¡Bien! ¡Ojo, esa, esa, esa buena! ¡Y nos queda un 99 que se viene en un cochillito! ¡Nos quedamos con... ¡No te llega! ¡HOLA! 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 ¡Sifresca! ¡Wow! ¡Wow! ¡Dios! ¡Vamos! ¿Y ahora? ¡Dragon Alfredo G拗 twill! ¡Por favor mi niño! ¡Eh! 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 ¡ mog mogllo! ¡Suelo! ¡ Holo! ¡Deja de celebrar! ¡Patina! ¿Patina!? ¡Patina! ¡ada! Todo 2.機會 ¡Otra vez! ¡Vende! 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 ¡Sí! ¡Pocker! ¡Por favor! ¡No! ¡No no! No puede ser eso, no puede ser eso, Poker Véndela, tú lo sabes Véndela, por favor Madre mía ¡Vaya, amor! Y lo ves ¡Vamos! 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 ¡Tío, cómo se han ido, eh! ¡Madre mía, ya está! ¡Cuidao, cuidao! ¡Muy fast! ¡36 mil! ¡Muy fast! ¡26! No está mal, 26 dólares ¡Guau! ¡Qué manera de irse el dinero! O sea, me acabo de gastar mil, eh Así, rápido Pero dos veces, además ¿Y cuándo tienes? Eh, pues nada, tendré 600 y pico ¡713, 350! ¡Por favor! ¡Faitalo! ¡Tercera vez! ¡Cantar, cantar, cantar! ¿Va bien, no? ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Oye, que me estoy salgando muchísimo! ¡Vale, Poker! ¡Calla, calla! ¡Poker! ¿Pilla todo ahora? ¿Y todos conmigo, eh? A por la Dragon Lore ¿Qué hay que hacer? ¡Callar, callar! ¡Callar! ¡Cantar, eh! ¡Callar, que tenía más dinero de lo que cuesta la Dragon Lore! ¿No lo entiendes? Ya, ya, espera, espera, espera Quitad el talón y a por la Dragon Lore con esas tres Y vamos a cantar todo esto Vale Con este boletito ya te toca regalito Con este boletito ya te toca regalito ¡Vamos, vamos! Con este boletito ya te toca regalito Con este boletito ya te toca regalito ¡Venga! No lo hago más Me rindo, me rindo, me rindo Chavales, gracias por haber estado No hagáis estas roturas porque de dos contratos Siempre nos ha dado uno, hemos recuperado Pero ya en algún momento va a ser el cero ¿Qué quiere decir? Que suelo Descripción de este vídeo tenéis SkinClub El ganador del sorteo de la semana pasada En este no ha habido Pues porque mira, salió No puedo soltar esto Me quedo más pobre que la vida misma Descripción, SkinClub 10% de bonus utilizando ese link Porque os dan directamente el código para este Os lo dan si entras desde ahí Y recordad lo de la I importante Si vais a meter 9 dólares Merece la pena que metéis 10 Porque os dan un 2% más Así que nada, gracias por haber estado Dejadnos un punto alto ¡Suscríbete al suelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!